Productores mezcaleros del municipio de Queréndaro rescatan la elaboración de la bebida tradicional para compartirla con todo el mundo y hacen un esfuerzo para que la puedan degustar. Nosotros nos hemos esforzado para ofrecerles un buen producto de buena calidad y hemos seguido todas las tradiciones de nuestros antepasados. Don Isidro manifestó que apuesta al rescate de la producción del mezcal por las bondades que representan las bebidas ancestrales para la salud de los ciudadanos, siempre y cuando no se exceda en el consumo. Es una bebida muy limpia, que no perjudica a la salud para nada. Los invitamos de la manera más atenta a todos para que nos apoyen y prueben las delicias que tenemos. Para degustar los diferentes tipos de mezcal y contribuir a la preservación de las tradiciones, los municipios del Real de Otsumatlán y Río de Parras realizarán la Feria Municipal de la Bebedida Artesanal del 18 al 20 de diciembre. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.